Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos nuevamente aquí a mi canal. Mi nombre es Yoana. Para aquellas personas que aún no me conocen, recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho y también seguirme por mi Instagram que se los estaré dejando por aquí. Mis amores, en el día de hoy pues les traigo lo que es la segunda parte de mi colección de vestidos. Ya la primera la vieron hace un tiempecito que fueron mis vestidos más coloridos. Hoy les voy a mostrar esos vestidos que no tienen tanto color pero que igual los hacen ver bellas y elegantes. En la primera parte les mostré el vestido que yo he puesto en el día de hoy, se los voy a dejar por aquí arriba para que pasen a verlo si aún no lo han visto. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con el video. Chicas, estoy grabando frente a mi ventana, así que si ven cambios bruscos de luz, no me juzguen, por favor, no me juzguen. Recuerden también que este tipo de videos los hago para depurar un poquito lo que es mi closet. Tengo que sacar cosas que ya no uso. Entonces lo que hago es que los saco y los pongo en mi página de Instagram de El Armario porque pues ahí yo sé que van a encontrar a alguien que les dé mucho amor y que pues le vayan a dar mejor utilidad que yo. Así que sin más y ya aclarando lo de la luz y del por qué hago este tipo de videos, les voy a enseñar ese primer vestidito. Miren qué lindo. Este me encanta, este vestidito, ¿por qué? Lo que más me gusta de él son las manguitas, la ropa, mangas largas, como que te hace ver siempre bien puesta, elegante, aunque la ropa sea súper sencilla. Entonces este vestido me encanta por eso. Tiene elástico aquí y como que recoge un poquito. En ocasiones que lo que también me lo he puesto con cinturón, pero por lo regular siempre me lo pongo así. Además de que me queda súper holgadito y ese es el tipo de prendas que a mí me gustan. ¿Qué les parece, chicas? Este otro vestido, chicas, a mí me gusta mucho, obviamente, por eso lo compré, porque me gusta. Y la verdad es que me gusta porque es diferente. Me gusta, tiene una manguita de este lado, perdón, un tirante de este lado y la manga estrambótica de este otro lado. Lo usé una sola vez para cena de Navidad y nunca lo he vuelto a usar más porque, bueno, siento que es un poquito estrambótico y lo que le hace así es la manga realmente. En ocasiones he pensado en quitarle la manga y dejar solamente el vestidito así que se ve como más usable. Pero sí, entonces, no sé. Creo que le quitaría lo que es la magia al vestido si hago eso, porque la manga es lo que lo hace ver diferente. Es elegante, es elegante y a la vez diferente. Miren qué bonito. La verdad es que es un vestido súper sencillo y el toque de originalidad, diría yo, se lo da es esta manga. Miren este vestido, chicas. Fíjense cómo es. Es como si fuera una camiseta, pero tiene esta parte aquí que lo hace diferente. Miren cómo es el largo, es desigual. Miren, me encanta. Este vestido yo no me lo he estrenado, no lo he usado, no me lo he puesto nunca. Todavía no lo he usado, pero sé que voy a encontrar la oportunidad para hacerlo porque, no sé, es un vestido, yo diría que clásico por el corte que tiene, pero tiene este distintivo aquí, esto que lo hace diferente, que es esta parte de aquí. Miren ese ruchetito que tiene ahí, es este, me fascina. Chicas, miren este vestidito. Estos son los tipos de vestidos que a mí me encantan. Este es el último rojo que les muestro, ya no hay más. Este tipo de vestidos me gustan porque son con cortea y falda así como bastante amplita. Me encanta. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo bastantes caderas, pero no tengo mucha cintura. O sea, no tengo una cintura reducida, sino también un poquito anchita. Entonces, al ser corte A, hace que se me vea más reducida la cinturita y fabrica donde no hay. Me encantan también las mangas del vestido. Como les digo, vestidos con mangas, ya sea tres cuartos, mangas largas, te resaltan. Te hacen ver más bonita, más elegante. Y a mí la verdad es que me gusta. Bueno, este es súper sencillo, lo puedo usar para cualquier ocasión, para ir a trabajar, porque tiene un largo que no es casi a la rodilla. Y también lo puedo usar para sentarme en un barcito. O sea, lo puedo usar para diario y para salir. Eso es lo que quiero decir. Miren cómo es la parte de atrás. Un poquito más bajita que la delante. Y también eso hace... A este a veces yo le agrego un cinturón, pero así tal cual como está, también me gusta. Se ve súper bien. Chicas, miren este vestido. Este vestido de este o no... ¿Ustedes están oyendo eso? Espero que no dure mucho. Este vestido me encanta. Me encanta por el color. No sé, siento que va bien comiéndonos de piel. Miren la figura que me hacen. Miren, miren. Pero el vestido está aquí. ¿Por qué? Por esto. Es el diseño de atrás. Miren cómo es por atrás. Por atrás tiene dos colores y tiene una abertura. Va a tener un forrito naranja. Miren. Pero no importa a veces que se salga el forrito naranja porque tiene estas líneas aquí en naranja. Este vestido en varias ocasiones pensé sacarlo al principio cuando comencé con el armario. Pero después dije no. ¿Por qué? Porque ya he sacado casi todos mis vestidos de oficina. Creo que este es perfecto porque primero el color y segundo el corte que tienen que son específicamente de oficina. Lo puedo usar con chaqueta o lo puedo usar así tal cual. Creo que este tipo de vestidos son vestidos de esos que yo les digo atemporales que nunca van a pasar de moda, que siempre van a estar ahí. No importa la época del año también. Y de verdad que me encanta porque miren el cinturín que me forma. Este me gusta muchísimo, chicas. Miren, chicas. Este es el otro vestido que les digo. Es bastante similar al anterior. Fíjense, el color es muy, muy parecido, si no igual. Pero este es unicolor. Es un solo color completamente. No tiene como algo distintivo. Y es otro vestido que puedo usar en caso de que tenga que volver a trabajar en oficina o que me toque ir a alguna reunión de negocios en una oficina. Miren, este otro vestido a mí me encanta. Este me lo regaló una amiga hace como 5 o 6 años y me lo ha puesto muchísimo. Se me olvidó decirles que los dos vestidos anteriores, que son así como color carne, son de la línea de Love de Ann Taylor. Me gusta muchísimo esa marca porque tienen piezas de oficina bellísimas. Y salen demasiado, demasiado buenas. A mí me encanta. Tengo demasiadas piezas de esa marca. Entonces, continuando con este vestido. Les decía, este me lo regaló una amiga. Y es otro vestido que yo digo que me lo voy a poner hasta que le darme lo permita. O el cuerpo, ¿verdad? Porque igual tiene el corte que a mí me gusta, como les digo, aquí en la cinturita. Y luego abre así como corte. ¡Ah! ¡Mmm! Miren qué bello. A mí me encanta. Miren, este vestido a mí me encanta. Miren esta línea de botones. Me voy a acercar. Miren. Miren qué belleza. Bueno, es lo único distintivo que tiene el vestido. Es cortito, eso sí. Es cortito. Pero me encanta. No tiene mangas, pero igual se ve súper elegante porque tiene como un corte y un estilo que lo hacen ver limpio. Es lo que diría yo. Últimamente no me lo estoy poniendo mucho primero porque no me estamos saliendo. Y segundo, porque la tela no es tan tan fresca que digamos eso. Pero de que el vestido me gusta, me gusta, me encanta. Y seguro que cuando pase este horano seguiré poniéndomelo porque de verdad que me encanta. Fíjate, este vestido me encanta. Yo sé que ahora mismo no pueden ver mucho. Pero fíjense, es un vestido negro que aunque no es ajustado. O sea, bueno, sí, va ajustado. Es un tipo tubo. Pero abraza, solamente abraza la piel. ¿Qué pasa con el vestido? No es de esos que te aprietan y te recogen. No, la tela es súper suave. Pero al tener estas líneas, miren las líneas que tiene el vestido. ¿Ven? Esto es ese corte así. No lo sé, pero miren qué belleza de vestido. A mí me encanta. De verdad que sí. Es un vestido que yo no me pongo mucho. No sé por qué. Porque es súper cómodo. Porque les digo, no es de esos vestidos que te aprietan y te sacan todo. Sino que se amolda a tu figura, te abraza el cuerpo y no te saca absolutamente nada. La verdad es que este me encanta mucho. No sé si les dije, es Calvin Klein. Esta línea o esta marca de ropa a mí me gusta mucho. Tengo varios vestidos también de esta marca porque siento que son casuales, pero elegantes. Y no sé. Este yo siento que me lo puedo poner igual para toda ocasión. Lo voy a usar más. Chicas, este vestido, miren qué bonito es. Es muy lindo. Yo lo compré sin medírmelo. Lo vi en la tercera y dije, wow, qué bello. Se lo traje. Me lo puse una vez para salir con unas amigas y nunca más lo he vuelto a usar. El vestido está bellísimo. Tiene el corte que a mí me gusta en vestidos. La verdad que sí, en la parte de atrás. Miren, tiene un nacito, se llama Raquel. ¿Qué tiene un nacito? Yo no sé si es que siento que me queda como grandecito, a pesar de ser talla medium. No sé si es que me queda como grandecito o es que el corte no le favorece en mi cuerpo. Tengo sentimientos encontrados con él. Yo quisiera que ustedes me ayudaran, me dijeran ahí abajo en los comentarios. Si creen que debo quedarme con él o si creen que debo sacarlo y venderlo en mi tienda del armario para que otra persona le dé amor, otra persona pues que sí sepa valorarlo más que yo. Díganme, ayúdenme ahí, les voy a pedir eso de favor. Chicas, yo creo que hasta ahora, de los vestidos que les he mostrado, esta es la pieza más vieja que tengo en mi clóset, hasta el momento. Este vestido yo lo compré en el año 2005, o sea, hace 15 años. Y la primera vez que lo usé hace 3 años, o sea, que este lindo vestido duró 12 años en mi armario, sin yo utilizarlo. Miren qué belleza de vestido. La verdad es que está muy lindo, pero nunca encontré como una ocasión especial para ponérmelo. No lo voy a sacar de mi clóset, me quedó un poquito justito de aquí, pero no importa. Él siempre como que me queda grande, me queda chiquito en ocasiones. Miren qué bello. Las manguitas, el escote drapeado, aquí esto es como seda, tiene otra franja como en seda aquí, miren de lado. Y en la parte de abajo es desigual, es corto, miren cómo es. Chicas, miren este vestido. Este es uno de mis vestidos comodín. Ya en el otro video les hablé mucho de este tipo de vestidos, que son los que me pongo para todo, para toda ocasión. Este vestido es corto, es de esos vestidos que son como cuadrados, miren. Disculpen los cambios de luz, que es que el sol entra y sale. Entonces, este vestido me gustó mucho. Este es Zara y lo compré hace como 5 años, hace mucho tiempo. Me encantan, miren las mangas como son. Y la verdad es que está igualito. Por más guate que yo le he dado, por más veces que me lo ponga, está idéntico. Y digo que me encanta. No es el más fresco, la verdad, hay que decirlo. No es el más fresco, pero al mismo tiempo, no sé, es cómodo y no sé, como que combina con todo. Y al tener los hombros al aire, tú lo ves como fresco y quizá lo sientas un poquito, pero realmente no es tan fresco. Me gusta mucho, me lo pongo con todo, me lo pongo con sandalias, con plataformas. No me lo he puesto con tenis, yo no soy mucho de tenis. Pero sí, quizá encuentre algunos tenis o unas alpargatas también y va a quedar fabuloso. Este tipo de vestiditos a mí me encantan. Chicas, este vestidito ya ustedes lo conocen porque lo mostré recientemente en un haul de Shein In. Miren, les voy a decir que en Shein aparecen cosas muy bonitas, a buen precio y lo mejor, de muy buena calidad. Solamente hay que saber buscar, saber leer comentarios, ver bien la descripción de las piezas y ver el tipo de tela que es. Porque de verdad que yo he encontrado bellezas, bellezas de calidad increíble. Este vestidito, por ejemplo, es como si fuera lino. No, parece un lino suave y esto es mesh con esas perlitas. Este es el tipo de vestiditos que a mí me gustan. Miren qué lindo es. Es un vestidito sencillo porque es una batita, pero a la vez elegante por las mangas transparentes y las perlas. Entonces, con este tipo de vestiditos tú puedes entrar a donde sea y siempre vas a estar bien. Vuelvo y digo, este se podría convertir en otro comodín mío porque me gustan este tipo de vestiditos. Lo que usan para ir a cualquier lugar, desde un bar hasta el supermercado. Entonces, sí. Este me encanta y obviamente es nuevo. No va a salir de mi clóset por ahora. Otro vestidito negro que yo entiendo que puedo usar para cualquier ocasión y que me he puesto poco. Realmente no le he sacado el jugo a este vestido. Es este. Ay, la luz no me ayuda nada, chicas. Pero nada. Miren ahí. Miren qué bonito es. Me encanta el vestido porque lo puedo usar de día como de noche. Lo puedo usar para oficina con un chaleco o una chaqueta por encima. Y digo, con una chaqueta por esto que tiene aquí. Son como unos estoperoles. Y lo tiene aquí también que lo hace más nocturno. Pero igual lo puedes usar con una chaqueta y eso se tapa y te va a quedar fenomenal. La parte de adelante, miren cómo es. Es cruzadita. Y este diseño que es lo que más me gusta. Lo que he venido diciéndoles desde el principio, disimulador de pancita. A mí me encanta. Tengo demasiados vestidos con este diseñito aquí y me encantan. Por eso la manga tres cuartos es bastante cómoda. Y no sé, este tipo de vestidos me encanta. Vuelvo y les digo, no le he sacado el jugo. Realmente es muy cómodo. Y es posible que, no sé, empieces a usarlo muchísimo más. La verdad es que me gusta muchísimo, chicas. Este es otro que no se va. Y no se va no porque, ay, estoy muy enamorada de él. Sino porque es demasiado cómodo y lo puedo usar para muchas ocasiones. Entonces, este es el tipo de ropa que yo quiero conservar en mi closet. Vestidos que sean cómodos, que sean frescos. Porque a pesar de ser negro y mandas tres cuartos, es súper fresco porque es tela de algodón. Y el algodón, ustedes saben que deja transpirar. Entonces, este tipo de piezas son las que van a predominar. O ya ustedes han visto, son las que predominan en mi armario. Díganme qué les parece. Otro vestido negro que es ya más elegante, diría yo. Este vestido lo usé por primera vez para salir con el baby. Me usé este vestido. Miren qué bello. Vuelvo a lo mismo. Ojo, un drapeado aquí. Tiene este escote en B, mangas tres cuartos y es hasta la rodilla. Este es un vestido Lauren de Ralph Lauren. Y la verdad es que me encanta. Este es el tipo de vestidos, como ya les dije del anterior, que quiero tener en mi closet. Porque son vestidos atemporales. Es lo que les he venido diciendo desde el primer video. Son piezas atemporales que yo sé que voy a poder usar en cualquier época del año. Y este vestido yo lo puedo usar hasta para ir a trabajar. Voy a usar por primera actividad formal. La otra vez que yo lo usé fue para una graduación. Para la graduación de mi hermanita, de Frenchelli. La verdad es que este vestido a mí me encanta y es otro. Que va a durar por años. Estos son los tipos de inversión que a mí me gusta hacer. Vestidos que sean atemporales. Porque vestidos de moda. Yo no compro caros. No, yo prefiero comprarme, invertir dinero. Si tengo que invertir en una pieza, invertir en piezas que sean así. Que yo pueda durar 15 años con este vestido. Como el que les mostré ahorita. Que tiene en mi closet más de 15 años. Entonces sí, este es otro vestido que definitivamente me va a salir al menos por los próximos 10 años de mi closet. Chicas, miren este vestido. Este vestido, te voy a enseñar la tela. Miren cómo es. No sé, eso es como que le tiraron un spray plateado. Pero está muy bonito. Tiene algunas lentejuelitas, pero están súper salteadas que casi no se notan. Este vestido es creo que el único que tengo así como con esta línea que resalde. Que se vea como si fuera vestido de discoteca. Exclusivamente de discoteca. Me lo puse una vez. Una vez. En 5 años me lo he puesto. Cuando lo compré me quedaba miren así. Como un tuti. Oye, estaba más gordita. Ahora tiene más flaca que hace 5 años. Pero igual. No es que me queda muy ajustado. Creo que me queda bien. Creo que me queda bien. Este es otro vestido que no sé si me quedaría con él mucho tiempo en mi armario. Me ayudan con este también. Ayúdenme. Díganme abajo que ustedes creen si me quedo con este. O lo vendo en el armario. No sé. Como les digo, me lo puse una vez por un par de horas. Y no sé. Él es cómodo. Pero no es como mucho mi estilo. En la realidad. No es mucho mi estilo. Y no sé. Pero de que está bonito. El vestido está muy bonito. Pero como les digo. Es exclusivamente para tú ir a una fiesta nocturna. Y no soy yo. No soy yo. Pero me gusta. Entonces tengo sentimientos encontrados. Ayúdenme y díganme ustedes que creen que debo hacer. ¿Lo vendo o me lo pido? Ustedes dirán, John, la Pertussi tiene vestidos negros. Pero si se fijan, la mayoría son diferentes. Miren este bello vestido. Este es un dos por uno. Porque debajo, esto que ven aquí, es como un vestido negro. Que trajo él para ponerse debajo. Porque el vestido es totalmente en encajes. Miren esto. Está bellísimo. Miren esto. Todavía tiene la etiqueta. Porque nunca me lo he estrenado. Nunca me lo he puesto. Hace más de dos años. Que lo compré junto con este vestido blanco que está ahí. Que se los voy a mostrar de último. Y con este tengo así como que sentimientos encontrados. O más bien tuve. Recapacité. Lo iba a sacar para venderlo en el armario. Pero después dije, no. Si yo lo compré es por algo. Y este es un vestido igual atemporal. Y es muy elegante. Me encanta. Fíjense el encaje. Es un encaje de muy buena calidad. Miren. Y no extiende nada. Venga eso. Muy bueno. Porque no son fáciles de romper. La verdad. Está demasiado bello. Miren cómo es por atrás. Miren. Tiene este zipper. Que llega hasta aquí. Y en talla perfecto. A mí me gusta. Yo no sé por qué nunca me lo he puesto. Y he ido a varias actividades más o menos semiformales. Y no sé por qué no me pasó este vestido por la cabeza. Por eso les digo. Tengo que sacar ropa de ahí. Porque al tener tantas cosas. Hay muchas piezas que no las veo. Por eso estoy haciendo este tipo de videos, chicas. Para yo sacar y quedarme exactamente con lo que me queda bien. Este vestido no se va del closet, chicas. Definitivamente no. Me encanta. Ahora hay que encontrar algo. ¿Dónde ir para ponérmelo? Chicas, ya terminamos con los vestidos total black. Ahora les voy a mostrar mi pequeña colección de vestidos en blanco. Y negro. Miren este vestidito. Ay, me encanta. Es cuadradito. No da ninguna forma ni nada. Pero me gusta. Tiene la parte de atrás. Tiene este así porque llega hasta aquí. Este igual, como les dije ahorita. Este es de la línea Ann Taylor. Este vestido a mí me encanta. Y tengo recuerdos muy lindos. Este vestido yo me lo puse por primera vez cuando cumplí el primer mes con el baby. Y ustedes saben que estoy guardando mis vestidos que siento que son especiales. Esto con unos taponazos, mis amores. Me lo puse dos veces. La primera vez cuando cumplí un mes con el baby. Y la segunda vez en el cumpleaños de mi mamá de hace dos años. O sea que tengo dos años que no me lo pongo el vestido. Pero sí, me encanta. Me gusta muchísimo. Y como les dije, yo voy a empezar a ponerme todos, todos, todos mis vestidos. Chicas, miren este otro vestido que bonito. Este sostén quizá no es el adecuado para usar este vestido. Debería usar uno que sea más elevadito. Pero bueno. Este vestido también fue un regalo. Me queda bastante justito. No me aprieta. Porque este es una tela, miren, que extiende muchísimo. Y esta ya es small. Es pequeño. Este no lo voy a vender. Nunca he pensado. Bueno, lo pensé. Pero de una vez se me disipó eso. Porque este fue un regalo. Es un Armani. Me lo puse una sola vez. Para hacer noticias. Y la verdad es que me gusta mucho. Vuelvo y digo. Este quizá no es el sostén adecuado para este vestido. Se me ven como un poquito para abajo. Y estoy gordita. Por eso tengo pancita. Pero si me sumo más o menos bien. O me pongo una fajita ahí. Me va a quedar perfecto. El vestido me gusta muchísimo. La verdad es que es muy bonito. Y es súper cómodo. De verdad. Uno de mis vestidos favoritos. Pero que solamente puedo usar cuando está haciendo mucho frío. O cuando está lloviendo. Que fue cuando me lo puse. Me lo puse una sola vez. Y ese día estaba lloviendo mucho. Y haciendo mucho viento. Y yo dije. Es la oportunidad perfecta para ponerme este hermoso vestido. Chicas. Miren esto. Es un vestido con corte mini. Miren. Me llega media pierna. Está demasiado bello. Miren como es por detrás. A mí me encanta. Me encanta. O sea. Esta falda. Mucha, mucha tela. Está bellísima. Chicas. Miren. Esto está hermoso. A mí me encanta. Me encanta este vestido. Siempre quise uno así. Tengo uno como este. No sé si está ahí para mostrárselo. Pero que es al revés. Pero este miren. Yo no me lo quiero quitar. Me siento. No sé. Súper elegante. ¿Qué les parece? A mí me encanta. Me encanta toda la tela de la falda. Está divino, chicas. Chicas. Este vestido me encanta. Me fascina. O sea. Primero el corte. Después el estampado. Me encantan estos vestidos que son así como estilo náutico. Me encanta. Miren como es. Aquí. Es como si fuera tipo wrap. Pero no lo es. Tiene estas cintitas aquí. Que ustedes hacen un lacito. Y está muy chulo. Este me encanta. Pero me gusta mucho más. Porque es el vestido que usé cuando cumplí tres veces con el baby. Pero tienen historia. Yo se los dije. Y sí. Me encanta. La verdad es que me ajusta perfecto. Siento que me veo linda. Y no sé. El blanco y el negro. Como siempre les he dicho. Son colores elegantes. Colores que nunca te van a hacer quedar mal. Y este estilo a rayas. A mí me encanta. Miren qué belleza. Chicas. Este es otro vestidito que es súper cómodo. Es un vestido que podría llamar comodín. La tela es súper fresca. Extiende bastante. Tiene el drapeado. Aquí. Miren. No sé si pueden verlo mucho. Pero lo tiene ahí. Tiene esta forma aquí adelante. Miren. Que es como si fuera tipo wrap también. Y no sé. Este es un vestido que en su momento yo usé muchísimo. Lo usaba para cubrir eventos. Lo usaba muchísimo también para hacer las noticias en el canal. Y cuando pues me tocaba hacer trabajos de oficina. También me lo ponía. Porque no es tan corto. Miren que es encima de las rodillas. Pero se ve muy elegante. Blanco y negro. Lo máximo siempre. A mí este me gustó muchísimo. Y si en algún momento no lo quiero ya usar para salir a actividades. Lo puedo usar para ponérmelo aquí en la casa. Y estar bien cómoda. Porque la verdad. Es que es bien bonito. Y legantico. Pero también es súper súper cómodo. Y lo podría poner. Incluso hasta apoyar supermercado. Con unas sandalias. Y me veo bien bonita. Y bien puestecita. ¿Qué les parece este vestido? Chicas. Estoy sorprendida. La verdad es que la última vez que yo me medí este vestido. Yo iba para una actividad con el baby. Y yo me lo tuve que quitar. Porque me quedaba súper ajustado. Y hasta corto. Yo no sé si es porque me encogí. Y rebajé. No sé qué fue lo que pasó. Pero ya el vestido me queda como me quedaba cuando lo compré al principio. Este era uno de los vestidos que yo usaba también para hacer noticias. Porque es como formal. Yo lo encuentro formal. Se parece bastante a uno que les mostré ahorita. Este me gusta. Es bastante formal. Me gustan estos vestidos con este cuello así como casi tipo barco o media luna. Y la verdad es que no aprieta nada. Se extiende un poquito. No aprieta nada. Pero se te pega en la piel y te forma la figura. Fíjense. Es totalmente negro por detrás. Sipero invisible. Y adelante es que tiene este estampado que es como si fuera tipo ajedrez. Ven. Me encanta. Este vestido de verdad que en un momento cuando me lo iba a medir ahora dije este seguro lo voy a sacar porque me queda muy ajustado y no me lo voy a poner pero miren que tal. Estoy sorprendida. Creo que he bajado el peso. Pero sí me gusta. Me gusta como me quedo definitivamente. Otro vestido temporal que va a continuar en mi armario. Este vestido de chicas a mí me encanta. Miren que bello. Es un vestido que va hasta casi las rodillas. Es súper ajustado. Eso sí. No me aprieta pero sí siento que me recoge la carnita. Fíjense. Está muy bonito. Este es el que les decía que es inverso a este otro. A este. Fíjense que es blanco con rellas negras. Mangas cortas. Cuello más bajito y corto a diferencia de este. Tengo bastantes vestidos que son muy parecidos entre sí pero siempre tienen como detalles que los diferencian. Como por ejemplo estos que me acabo de medir. Fíjense. Este fue el que me medí ahorita que es cortico y este es el otro. Son bastante parecidos pero son diferentes. Este es más corto. Este es más largo. Más ajustado. Este es de rayas y sigue por detrás. Este es solo por delante. Por detrás es negro. Entonces no sé. Me gusta la ropa así. Parecidas. Más no iguales. Y definitivamente este vestidito a mí me encanta. Este es la primera vez que me lo puse. Me lo puse para una graduación de un diplomado que estaba haciendo hace ya unos años. Como 5 o 6 años. Voy a ver si les dejo fotos y se ve inserto por aquí. Y sí. Me encanta. Está demasiado bello. Y no sé por qué el que he dejado de ponérmelo. Me lo voy a enseñar con él, chicas. ¿Qué les parece? Me encanta. Chicas, miren este vestido. Este vestido me gusta mucho por dos razones. La primera, el corte. Me encantan las piezas. Tanto que muestran todo el pecho con los hombros o las que sean así que parecen como tipo halter. Este no es halter completo porque también pues es cubierto detrás. Pero sí muestra los hombros. Y esa parte yo la encuentro así como tan sensual en una mujer. Muy lindo. Este vestido me gusta. Es súper fresco. La tela es finita. Así que hay que tener cuidado como con la ropa interior que utilizo. Me gusta, me gusta muchísimo el estampado. Miren, es como la ciudad de Nueva York. Más o menos. Miren, ahí les muestro. Está bien bonito. Blanco y negro. Me gusta para ponérmelo así. Miren qué chulo está. Es como si fuera una batica. Me lo puedo poner así, tal cual. Con unos tacones o unas sandalias. Está muy, muy fresco a pesar de tener este cuello aquí. Pero también me lo puedo poner con un cinturón y darle un cambio radical. Miren qué bello queda. Mis amores, miren el cambio que dio el vestido. Cómo recoge aquí. Miren qué bello. A mí me encanta. Díganme ustedes. ¿Cómo lo usarían? Lo usarían sin la correa o con la correa. A mí me encanta con la correa. Está demasiado chulo. Miren. Está bello. Bellísimo, 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 mis chicas. A mí me encanta. Miren este, chicas. Esta tela es como si fuera tejida. Pero está muy bello. Él me ajusta ahora mismo. Me ajusta como un poco de aquí, de las caderas. Justo de esta parte. Cuando yo lo compré me quedaba no muy anchito. Pero no me apretaba tanto. Ahora me apretó un poquito más. Está muy bonito. Ya está. Pero es posible que este sí lo vaya a sacar. Este es muy probable. Con este ya son tres los vestidos que les he dicho que lo quiero sacar. Tienen que ayudarme y decirme. Porque si ustedes me dicen que me quedan bien, yo me quedo con ellos. Chicas, este vestido a mí me encanta. Se ve tan delicado. Miren el largo. Me llega a la rodilla. La parte de atrás tiene como una pequeña abertura. Y arriba miren cómo es. Miren. Me encanta. A mí me encanta. Lamentablemente me lo he puesto una sola vez para un cumpleaños. Y me he encontrado como otra ocasión para ponérmelo. Pero este es otro vestido que no pasa de moda. El corte está perfecto. Me encanta el corte del vestido que es como tubo. Fija ustedito al cuerpo. Me marca más o menos la figura. Miren ahí. Pa, 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 pa. Me encanta. Y me gusta también esta parte de aquí del escote. Así que sí. Bueno chicas, salió el sol y nos está deslumbrando aquí. Pero no importa. Ya estamos terminando. Y quería mostrarles este vestidito. Miren, tiene alas. Miren qué lindo. Está muy bonito, ¿eh? Está muy, muy bonito. Esto se estuvo usando hace un tiempo. Las capas. Y yo creo que es una moda que va y vuelve. Va y vuelve. Entonces ya yo en una ocasión tuve uno. Igual, bueno, parecido a este. Este definitivamente es de una mejor calidad. Y aquel que yo tenía era azul. Y lo usé para un año nuevo. Y nunca más volví a usarlo. Voy a ver si encuentro alguna foto y se las dejaré por aquí. Nunca más volví a usarlo. Pero era prácticamente el mismo corte. El color fue lo que más me encantaba de aquel. Y luego hace dos años encontré este. Y dije, ah, miren, vamos a reponer el vestidito que... Que vendí. Está muy, muy bonito. Me gusta. Chicas, ya este es el penúltimo vestido. Miren esto. Este es un vestido... Ay, es como cremita. O algo así. Porque no es blanco, blanco. Miren. Miren cómo es el corte. Este es un Forever 21. Miren cómo es aquí arriba. Y aprieta este de aquí. Me gusta porque no tengo vestidos... De este estilo sí, pero no en este color. Tengo varios que son así en este mismo estilo. Pero en este color no tenía. Entonces dije, sí, déjame hacerme de este. Este es otro que yo usaba muchísimo cuando trabajaba en el canal. Me lo ponía para hacer noticias. Porque es un poquito formal. Incluso hasta mi hermanita lo usó este vestidito para su confirmación. Allá obviamente le quedó flojito. Pero le quedó muy bien. Y sí, este es un vestido formalito que yo creo que puede ser utilizado. Podía una boda así. Bueno, una boda no. Porque estos valores no se usan para boda. A menos que tú seas la novia, ¿verdad? Entonces puede ir a un bautizo o a cualquier actividad que sea sencillita. Pero más o menos formalita. Pues sí, con este vestidito me gusta. Me gusta. Y definitivamente, chicas, yo creo que yo bajé unas cuantas libras. Y de acuerdo a muchas piezas que yo pensé que no iba a entrar en ellas, he bajado el peso. Estoy feliz. Díganme del vestido, ¿qué les parece? Este no se va a dar proceso, chicas. Y por último, pero no menos importante, mis bellezas. Este hermoso vestido. Le voy a hacer un acercamiento para que vean bien los detalles. Porque yo sé que la luz no deja que se perciba muy bien. Les digo que este vestido yo me lo comparé por el corte. Y miren, un poquito más corto delante, más larguito detrás, pero igual sigue siendo largo a la rodilla. Me encantó. Y este fue el último vestido caro. ¿Se podría decir? Caro, sí. Pagué más de 100 dólares por él. Y para mí es caro. La verdad que para mí es caro. Entonces, les muestro los detalles. Fíjense, fíjense. Es como un encaje. Es totalmente un encaje. Y me encanta esto que tienen por acá. Me encanta. También lo tiene en la parte de abajo. Como pueden ver ahí. Está demasiado bello, chicas. Y ustedes saben por qué me lo compré. Bueno, les cuento que antes de yo comprarme este vestido, me había comprado otro que tiene este mismo detalle. Yo quería algo que tuviera estos detalles. Porque estaba muy de moda. Y encontré un vestido que me encantó. Yo lo compré. Se los voy a mostrar. Este vestido no lo puse en esta colección porque no me sirve. Inmediatamente lo compré. No me lo medí. Lo compré sin medírmelo. Llegué a la casa, me lo medí. No me sirvió. No me cerró. Pero miren qué bello. Miren qué belleza de vestido, chicas. Es midi. Más o menos igual que este. Fíjense, mismo largo. Y yo quería algo así. Miren que tiene esto bastante parecido con esto. Este es como un poquito más, no sé, delicadito. Porque este es abierto acá. Él no me sirvió. Y yo inmediatamente lo puse para vender en el armario. Entonces, después encontré este. Y dije, ¿no? Ya que no pude tener aquel, voy a tener este. Lo compré. Me lo estrené en una actividad de algo de una revista aquí. Y más nunca lo volví a usar. Ese día lo estrené, como les digo, y aproveché. Me fui a cenar. Esa actividad yo fui con el baby. Luego me fui a cenar con una amiga. Y aproveché el haberme lo puesto. La verdad es que el vestido me encanta. Este vestido, chicas. Si yo en algún momento me caso, yo no voy a comprar vestido. Porque por el momento no me lo voy a poner. Y va a estar ahí en mi closet. Entonces voy a tener una pieza vintage. Dicen que hay que tener algo nuevo, algo viejo y algo prestado. Esto va a ser lo viejo. Lo nuevo no sé. Quizá el anillo de compromiso. ¿Qué les parece? Pero sí, mis amores. Este vestido a mí me encanta. Y de verdad que ojalá poder encontrar una ocasión que me inviten a un bautizo o algo para ponérmelo. Porque me fascina. Me encanta este vestido. Entonces, mis amores, ¿qué les pareció mi colección de vestidos negros, blancos y uno que otro? Yo espero que les haya gustado muchísimo. Lo voy a dejar hasta aquí en esta ocasión. Recuerden que esta es la segunda parte. Hay una primera parte. Les voy a dejar el link aquí debajo en la cajita de información para que pasen a verlo si no lo han visto. También, chicas, recordarles que todavía me faltan dos videos para terminar esta serie. Uno va a ser de mis enterizos o jumpsuit. Y el segundo de los vestidos largos que tengo. La verdad que estos videos van a ser bien cortitos porque de esas piezas no es que tengo tanto, tanto, tanto. Entonces, me gustaría que ustedes me dijeran cuál de los dos quisieran ver primero. Jonsuit, duenterizos o vestidos largos. Déjenmelo aquí abajo en sus comentarios. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho. Darle like, like, like a este video. Compartirlo con sus amigas. Y bueno, pues nada. Las quiero muchísimo. Si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. Les mando un beso. Bye bye.